Hablaremos hoy de los fenicios. ¡Los fenicios eran un pueblo de navegantes! Los alumnos secundarios, y tienen razón. Hay una novela que se llama Noches de la Antigüedad de Norman Mailer, en donde, ahora no me acuerdo si es verdad, pero creo que hay un capítulo dedicado a Tiro, una de las tres ciudades importantes de Fenicia, ¿no? Biblo, Sidón, Tiro. Y cuenta que había Tiro y Nueva Tiro. Tiro estaba en el continente asiático, y Nueva Tiro era una ciudad en una islita. Isla que dejó de ser tal, porque primero construyeron una especie de camino, que era un puente. Luego el puente se hizo dique, y después la isla quedó unida a tierra firme. Esta ciudad de Nueva Tiro, allá por el año 1000 antes de Cristo, era ya muy parecida a lo que hoy llamaríamos una ciudad cosmopolita, porque estaban todos muy amontonados, los alquileres eran carísimos, era muy difícil conseguir un espacio, la gente vivía en lo que podríamos llamar departamentos, muy pequeños, cada una de sus plantas más chicas que la anterior. La planta baja, grande. El primer piso, un poquito más chico. Tercero, más chico. Segundo, más chico. Como una pirámide teca. Como una, sí, como un sigurato, vamos. Pero ¿para qué? Eh, para que no se le cayera el edificio. Claro. No tenían la arquitectura... Los recursos de hoy. Ni los recursos de hoy, ni los que casi inmediatamente después tuvieron... Los romanos. Los romanos. Pero bueno, el caso es que había muchos problemas sanitarios, y entonces, por ahí en los edificios de cinco pisos, disponer de los desechos... Estamos en tres grentes. Sí, sí, sí. No hablamos por el lado. Podría ser muy dificultoso. Así que lo tiraban redondamente a la calle. Y entonces las calles de Tiró eran un espectáculo, bastante sucio, ¿no? En realidad no había ninguna forma de limpieza que no fuera la lluvia o los chanchos. Porque los chanchos se comían... Claro. La inmundicia, discúlpenme, ¿eh? Sí, sí. La inmundicia que había en las calles. También eran espectaculares, porque una de las costumbres de la época era el sexo público. Así que calcule usted, ¿no? Había gente de todos los países conocidos en aquel entonces, que eran pocos. Pero la vida era insoportable, y algunas personas cansadas de las condiciones en que debían permanecer, salieron en busca de suelos más propicios, y navegaron. Navegaron al oeste, a lo largo del Mediterráneo. Llegaron a una península muy fértil, ubicada al norte de África. Desembarcaron, mataron a los aborígenes, ofrecieron sus plegarias a Moloch, un dios que era mitad hombre, mitad becerro, discúlpeme, y empezaron a fundar una nueva ciudad, que más tarde iba a llamarse Cartago. Quiere decir que los cartagineses eran fenicios. Y de ellos, de los fenicios, heredaron principalmente dos cosas. El genio comercial, y también su afición a los sacrificios humanos. Los fenicios tenían una religión abominable. Disfrutaban muchísimo con los sacrificios humanos, incluso de niños, y habían inventado una serie de aparatos que hacían todavía más cruel la muerte de los sacrificados, y que llegaban hasta amplificar los gritos de las víctimas. Fundaron un gran número de empresas de negocios en África, en España, y en Francia, y en un momento dado dominaban la mitad del Mediterráneo. En cuanto al dios este, Moloch, estaba siempre seguro de tener su banquete de sacrificio, porque el régimen era el siguiente. Si los cartaginenses ganaban una batalla, les sacrificaban los más hermosos prisioneros de guerra. Por eso no convenía ser lindo. Y en caso de perderla, arrojaban a los hijos de las más nobles familias a las entrañas ardientes del dios. Eso hacían. Sin embargo, se los consideraba civilizados. Y la otra nación próspera del Mediterráneo era Roma. Una Roma que no era todavía imperial, era la República, pero ya eran muy pendencieros. Poco a poco se iban anexando algunas tierras. Lo hacían lentamente al principio. Tardaron casi 300 años en anexarse las 100 millas aledañas a Roma. Pero en algún momento se descubrió que una de las dos naciones, Cartago, Roma, estaba de más. Y un día se armó y tuvieron lugar las guerras púnicas, que quiere decir guerra fenicia. Son dos. La primera duró 23 años. Se realizó principalmente en el mar. Al principio los cartagineses tenían todas las ventajas porque los romanos parece que hacían unos barcos de porquería. Pero lo que tenían los romanos es que eran buenos alumnos de quienes los vencían y empezaron a aprender y al final ganaron la guerra y se anexaron la isla de Sicilia. El jefe de los cartagineses en esta primera guerra que perdieron fue un señor llamado Amílcar Barça. Una noche, siete años después de la derrota, tomó a su pequeño hijo de nueve años que se llamaba Aníbal, lo llevó al templo de Baal que era otro de los dioses simpáticos que tenían los fenicios y allí lo hizo jurar que seguiría odiando a los romanos hasta el fin de su día y efectivamente nunca olvidó Aníbal su promesa. Pasaron 25 años en los que hubo paz pero en el año 218 a.C. se armó la podredad como quien dice. Empezaron los romanos a mandar unas legiones a atacar España donde también estaban los cartagineses. Hay unas ciudades muchas ciudades en España que tienen nombre fenicio. Cartagena quiere decir pequeña cartaga y el ejército romano ya se iba a embarcar para el África cuando el África donde estaban los cartagineses para Cartago cuando llegó la noticia de que el ejército de Cartago mandado por Aníbal había cruzado los Alpes había dado toda la vuelta España los Alpes y le aparecían a los romanos por el norte eh dijeron sorprendidos ¿no? porque ¿quién va a cruzar los Alpes? y bueno ya estaban avanzando por las tierras del norte de Italia así que los romanos que habían planeado esta segunda guerra púnica como una guerra de conquista resulta que tuvieron que transformarla rápidamente en una guerra de defensa y entonces le dijeron a sus soldados primero deben morir antes de ceder un solo palmo de terreno y ahí empezó la defensa marchaban los ejércitos romanos al norte estaban los cartagineses comandados por Aníbal este chico que lo conocimos ¿cuánto tenía cuando lo conocimos? nueve años y miralo ahora 28 más 9 37 años bueno pero Aníbal se quedó tranquilo los esperó en el lago trasímero los derrotó los romanos reunieron un nuevo ejército para frenar la invasión de Cartago esta vez Aníbal los volvió a encontrar en Canas a pocas millas de Roma y los venció otra vez y dice que mató ese día 70.000 romanos en aquella batalla que fue la mayor derrota de Roma en casi toda su historia entonces todo el mundo esperaba que Aníbal entrara en Roma pero no entraba el tipo no venía no venía no venía y en realidad no fue dio la espalda a Roma y siguió de largo hasta el sur de Italia y nadie se explicaba por qué pero sucedía que Aníbal en aquella batalla de Canas también había perdido mucho estaba sin equipo sin fuerzas de ataque y entonces para reunir nuevos contingentes nuevas armas y nuevas fuerzas fue al sur para esperar refuerzos de Cartago que llegarían por mar el ejército romano estaba entonces bajo el mando de Quinto Fabio Máximo a quienes sus compatriotas llamaban Kuntator el vacilante porque su política consistía en no decidirse nunca a tomar una resolución es una política muy interesante la verdad que el vacilante era más vivo de lo que parecía él creía que era mejor postergar para mañana las batallas que podían librarse hoy avanzaba contra Aníbal dando la impresión de que estaba listo para luchar y cuando le hacían frente emprendía la retirada al final los cartagineses se cansaron se aburrieron de esto además de que tenían una limitación porque ellos sabían cómo acabar con soldados pero no cómo obtener victorias al vacío si no enfrentaban a ningún ejército no sabían cómo ganar y esta resistencia pasiva de Quinto Fabio Máximo venció allí donde las armas romanas habían sido derrotadas esperaba a su hermano Atrúbal que le mandaba mensajes que le decía que se encontraba apresurando los envíos que le iba a ayudar con un ejército entrenado con maquinaria guerrera y efectivamente Atrúbal se encaminó al asedio de Roma para reunirse con Aníbal por vía de los Alpes había logrado vencer a la guarnición romana de España y Aníbal se enteró de estas noticias sintió una gran alegría se alistó para recibir al vencedor juntos iban a marchar los hermanos contra la ciudad del Tíber pero un día que Aníbal estaba esperando la llegada de Atrúbal llegó a su campamento un bulto enviado por los romanos y al abrirlo encontró la cabeza de su hermano debe ser ¿a usted le gustaría? bueno habría dicho Rodolfo horrible los romanos habían derrotado inesperadamente al ejército de Cartago y habían dado muerte a su jefe bueno esto fue un golpe mortal para las esperanzas de Aníbal y desde ese instante resultaba inútil su permanencia en Italia y los romanos entonces después que se fue a Aníbal ya para defenderse de la invasión romana había llegado a Italia como un hombre joven como un gran invasor y se volvió como un hombre desilusionado bla 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 el odio se le había vuelto locura y desesperación y se volvió loco en una palabra y se volvió loco y por ahí ya con lo último que le quedaba en sus ejércitos se lanzó contra los romanos en Zama y perdió claro claro pidió la paz estuvo un breve tiempo tranquilo en Cartago pero los romanos sospecharon que estaría preparando un nuevo golpe y entonces pidieron su presencia en Roma Aníbal recordando la suerte de su hermano Atrúbal emprendió la fuga se fue a Antioquía en Asia Menor los romanos lo corrieron él siguió huyendo ya era un hombre anciano y vencido hace dos páginas si, si tenía nueve años y al final lo cacharon lo atraparon en Bitinia en las costas del mar negro allá donde Judas perdió el poncho y cuando Aníbal vio que no podía escaparse suicido le esperaba a Cartago algo todavía peor la destrucción total por parte de los romanos la ahorraron de la paz de la tierra sembraron sal donde estaba edificada Cartago y ya sin contra los romanos prosiguieron que termina en el 113 contra Jano porque ahí alcanza el imperio romano su máxima extensión así que podríamos decir que después del 113 termina la expansión y empieza la contracción pero en realidad faltaba faltaba la derrota del imperio romano que llegan el año 476 cuando los los bárbaros aniquilan el imperio este fue un recuerdo de nuestros amigos los los fenicios ¿no? ¿qué cosa? había una leyenda acerca de la diosa Sibeles había la leyenda que decía que Roma iba a prevalecer sobre sus enemigos si la estatua de la diosa Sibeles era trasladada a Roma era una diosa oriental que estaba fenicia pero no no la tras fue por otra cosa que Roma ganó o sea no explicar por eso no es que trasladaron la estatua de la diosa y empezaron a ganar no fue más complicado así que me voy a permitir dudar de esa leyenda hemos ido a la discoteca le hemos contado historias de los fenicios la historia pero no creo que haya música de esto historias incluso de como torturaban o sacrificaban a sus enemigos los metían adentro adentro de una especie de animal de toro creo de bronce y el toro tenía como unas bocinas y los gritos del tipo sonaban y les parecía que era el toro de bronce que estaba esa era la tecnología fenicia bueno y refiriéndonos a cartago que fue destruida quedó algo algo quedó algo quedó pero era muy muy pobre todo muy somen muy muy misio lo que dejaron de cartago y en homenaje a ese ese asentamiento tan pobre que fue cartago después de su destrucción vamos a escuchar este tango que se llama barrio pobre que evidentemente fue compuesto como un homenaje así del tango argentino no creo el tango argentino no Francisco García Jiménez hacia cartago no es cierto 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 que le se Gracias por ver el video.